Un gran Stradivarius, el Mesías. 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 Mientras trabaja, no puede apartar de su mente el legado de dos artesanos del siglo XVIII, tocados por los dioses. De los constructores de violines que han venido a comprarnos madera, no podemos decir todavía que haya salido ningún violín famoso. Porque en realidad un violín no puede hacerse famoso hasta que no pasan 150 o 200 años. Creo que cualquier luthier del mundo querría tener una pieza como esta. A principios del 1700, Antonio Stradivari, un artesano de la pequeña ciudad italiana de Cremona, estableció el punto de referencia que seguirían todos los luthieres. En la cima de su poder hizo un violín que se conocería como el Mesías, un nombre que significa el elegido o el ungido. Desde entonces, aquella idea sagrada se ha asociado a todos los instrumentos de cuerda de Stradivari y de su contemporáneo de Cremona, Giuseppe Guarneri del Yesu. Hasta el menos culto, como podría ser yo, conoce, aunque sea superficialmente, el alma de Cremona, que es el violín. Y, por tanto, la historia de Antonio Stradivari. Los instrumentos de Stradivari y de Guarneri del Yesu, marcados con la señal de la cruz y ungidos con un mítico barniz naranja, se convertirían en objetos sumamente deseados. Durante siglos, sus voces de sirena cautivaron a reyes, lords, varones y virtuosos que les dieron su estatus. Ahora, la cultura del mercado ha cambiado el significado del violín para siempre. Y los especuladores, acaparadores y coleccionistas, más que los artesanos, se han convertido ahora en protagonistas de la historia del violín. Yehudi Menuhin dijo una vez, Un buen violín está vivo. Su forma encarna la intención de su constructor. Y su madera conserva la historia o el alma de sus diferentes propietarios. Yo nunca toco sin sentir que estoy liberando, o pobre de mí, profanando espíritus. Es un milagro. Es como cuando encuentras a tu pareja ideal en la vida. Tiene las mejores cualidades que puedes esperar de un instrumento. Hay magia en esos instrumentos. No se trata solo de madera, barniz y cuerdas. Tiene fuerza, pero también delicadeza. Tiene calidez, pero también energía penetrante. Yo creo que el secreto de estos instrumentos no está tanto en tu imaginación, sino en el sonido real. Una analogía podría ser el pintor. Cuantos más colores tiene en la paleta, más cosas puede hacer. Y ocurre lo mismo con un Stradivarius. El tipo de sonido que sale de forma natural de este violín es el tipo de sonido que tengo en la cabeza. Y creo que por eso me trajo tanto. Después empezó el difícil proceso de encontrar a alguien para comprarlo. Lo primero que se hacía antiguamente era casarse con alguien rico y conseguir que tu suegro te regalara un Stradivarius como regalo de boda. Pero me he dado cuenta de que actualmente es muy difícil encontrar un cónyuge rico. Hay algo que ha cambiado radicalmente. Un músico joven difícilmente puede permitirse el lujo de tener un gran instrumento. Los músicos son las mejores personas para poseer estos instrumentos. Y creo que no tener la seguridad de su tenencia, no poder construir esa relación con el objeto que es en realidad su voz, es fundamental. En Austria, Alemania, Escandinavia, Japón, Estados Unidos y Canadá, grandes bancos, instituciones públicas y privadas y organizaciones gubernamentales invierten en instrumentos para prestárselos a sus músicos más importantes. El Reino Unido no tiene una organización así en detrimento de sus grandes solistas. La destacada violinista británica Ruth Palmer nunca poseerá violín que toca. La grabación que le dio el premio la hizo con uno prestado una semana por un marchante. Antes de cada concierto tiene que buscar un instrumento con el que tocar. Y no es la única. Yo tengo que pedir prestado un violín para poder ser violinista. Eso significa que necesito a alguien que sea muy rico para que me lo preste. Por desgracia, en Gran Bretaña no tenemos esa tradición de que personas o bancos compren instrumentos y se los presten a los músicos. Yo no creo que el sector privado apoye la causa de ocuparse de cualquier tipo de arte y mucho menos de algo tan esotérico como los instrumentos musicales. Yo creo que que yo sepa son los dos últimos violinistas que compraron violines con sus propios ingresos. y eso fue a principios de los noventa. Si estuviera empezando ahora mi carrera intentar comparar un instrumento como este sería imposible. Yo juro que la Filarmónica de Londres la Sinfónica de Londres o cualquier otra orquesta sonaban mejor que ahora cuando yo era joven. La razón era que con el sueldo bruto de un año los músicos podían comprarse un maravilloso instrumento antiguo y producían un sonido que ahora ya no se da. He sacado tres violines. Si hay dos violines uno junto al otro y me gusta más este la diferencia puede estar entre 100.000 libras y 3 millones de libras. es solo un violín pero ese es mejor. Puede que la diferencia con un gran instrumento moderno sea de solo un 10% pero esa diferencia esa calidad extra del sonido marca la diferencia y la cantidad de colores que tienes en la paleta al trabajar con un instrumento así estimula tu imaginación. El mejor Stradivarius el mejor Warneri del Yesu son los mejores violines del mundo son famosos por algo. Parte del valor de los grandes instrumentos antiguos es la conexión directa que ofrecen con la historia de la música. A músicos, coleccionistas y oyentes les gusta creer que las increíbles historias de los instrumentos pueden oírse a través de su sonido único. Mozart se lo oyó tocar a John Baptiste Mara que era su dueño por entonces. A Mozart no le gustaba el celista él no hablaba del cello sino del celista y le odiaba. Él amaba a su mujer la famosa cantante Mara. Posteriormente en los años 60 un barco que intentaba cruzar el río de la Plata se incendió y Amadeo Baldovino y sus amigos se salvaron por poco. El violinista cogió su violín y lo metió en el bote salvavidas pero el celista no se llevó su cello en su gran estuche de madera se salvó el solo. A la mañana siguiente el cello llegó a la costa dentro de su estuche pero no parecía un cello porque estaba roto en 50 trozos. Después de un año de restauración aquí lo tenemos de nuevo. Este violín también tiene su parte de intriga. Huberman lo estaba tocando en el Carnegie Hall de Nueva York en 1936. Lo dejó un momento entre bastidores y cuando volvió ya no estaba. No volvió a verlo. 50 años después en 1986 el violín reapareció y resultó que Ladron había estado tocando el instrumento en cafés y bares. Debió de costarle mucho guardar el secreto de que estaba tocando un increíble Huberman Stradivarius pero no podía decírselo a nadie. Debió de ser una tortura para él. El Mesías Stradivarius es el violín más famoso de todos. En los años 30 la familia Hill estaba decidida a que no cayera en manos de nadie que quisiera hacer algo tan sacrílego como tocarlo. Así que lo cedieron al Museo Asmolian de Oxford con la condición de que nadie lo volviera a tocar. Una de las condiciones del regalo de los Hill era que no se sacaran los instrumentos de sus cajas. Es algo que ha molestado a algunas personas a lo largo de los años pero es el mejor violín del mundo y punto. Su historia empezó en 1682 cuando una mujer y dos hombres fueron quemados en la hoguera por brujería en Inglaterra. Un hombre llamado Halley avistó un cometa. Luis XIV de Francia trasladó su corte a Versalles y el Vesubio hizo erupción. Mientras Antonio Stradivari daba golpecitos en los árboles del bosque de los violines en busca de una madera para hacer un violín que los superara a todos. Terminado en 1716 ha estado oculto toda su vida. Sus diferentes dueños tenían que morir antes de desprenderse de él. Henry Ford ofreció un cheque en blanco pero su oferta fue rechazada. El increíble estado de conservación que lo hace tan deseado también ha dado lugar a la especulación de que en realidad es una imitación. Todo el que lo ve por primera vez piensa que es una copia. Asusta cuando lo ves porque parece tan nuevo. Está impecable. Yo pude estudiar este instrumento durante media hora. No es mucho pero para mí fue suficiente. Es un Estradivarius de 1716. Lo más extraordinario de ese violín de todas las obras de arte y por supuesto de todos los Estradivarius es que todos tienen una historia que contar y creo que si pudieran contar su historia sería fascinante. Es como si tuvieran alma. Mientras el valor y el estatus de los violines Estradivarius siguen aumentando cada vez más violines se unen al mesías en museos e instituciones de todo el mundo cambiando para siempre la conexión entre los músicos y sus instrumentos. Hacia finales de los 60 el método de enseñanza desarrollado por el doctor Suzuki en Japón dio lugar a una educación casi universal en la música occidental. Mientras millones de niños aprendían a tocar el violín el público de la música occidental y la fascinación por Estradivari alcanzaron un máximo histórico. De repente una nación entera empezó a tocar el violín en Japón como de la nada. Jeff y yo estuvimos en Japón en 1974 y fue cuando los Beatles vinieron a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años. Todo el mundo lo sabía hasta los taxistas hablaban de Estradivari. Fue un acontecimiento cultural enorme. Ese crecimiento sin precedentes fue similar en Corea, China y Taiwán haciendo los precios de los violines inaccesibles para los músicos por primera vez. La violinista británica Ruth Palmer tiene un acceso muy limitado en el Reino Unido a los mejores violines del mundo. Por el contrario, cuando la invitaron a tocar en Taiwán le dieron la oportunidad de utilizar cualquier instrumento de la amplia colección Chimei durante unos días. Chimei Corporation es el mayor fabricante del mundo de plástico de alta calidad. Su fundador, un violinista aficionado y amante del arte occidental, no solo se dio cuenta del potencial filantrópico de los buenos violines, sino también del reto que supondría una colección de objetos occidentales para el dominio del arte chino en Oriente. Después de todo, Taiwán está entre Japón y China y se aferra cautelosamente a su independencia, una causa a la que está muy vinculado el fundador de la compañía. Cuando el presidente era muy joven, Taiwán estaba bajo ocupación japonesa y a él le gustaba mucho visitar un pequeño museo regido por el gobierno municipal japonés. El museo era gratuito, así que el presidente iba a menudo a ver los animales, los cuadros y las antigüedades. Y en aquella época, su deseo era que si llegaba a ser rico, montaría un museo y ahora su sueño se ha hecho realidad. Y ahora su sueño me ha hecho realidad. Yo he vivido muchas cosas a lo largo de mi vida y ahora comprendo que lo más valioso del mundo es el arte y no el dinero. La colección empezó por la simple idea de que los violines son tan caros que la mayoría de la gente no puede permitírselos. Durante los últimos diez años el precio ha subido tanto que decidí comprar violines y asegurarme de que los músicos tenían acceso a ellos. la idea es así de sencilla. Esta es una cámara especial diseñada para coleccionar los violines. Aquí tenemos 130 violines, 20 celos y unas 20 violas. El primer violín que compramos fue el primer Stradivarius que hubo en Taiwán. Creo que el arte no debe tener fronteras. El coleccionismo de obras de arte no debería estar influido por el nacionalismo. Yo colecciono objetos occidentales porque los aprecio, son de mi gusto. Ahora, la identidad nacional es un tema importante. La gente está obsesionada con la promoción de su propia cultura y de su idea de la belleza. Yo creo que eso es una equivocación. El arte debe pertenecer a toda la raza humana. Ayer me dieron este instrumento y estuve todo el rato quejándome. Le dije al hombre que no me gustaba este instrumento pero me dijo tú eres la viola principal y tienes que tocar este instrumento. Es muy antiguo. Mantegatsa lo hizo en 1788. Sí. Este tipo de instrumentos tiene un sonido muy especial pero para nosotros no es tan fácil tocarlos en tan poco tiempo. en Taiwán no solo invierte para incrementar el número de violines sino que ahora idea modos de mostrar su colección y estatus a todo el mundo. No es normal tener un museo en una fábrica. Queremos hacer un nuevo edificio con más espacio para albergar la colección creciente. Ahora el gobierno nos ha proporcionado unos terrenos para construir un nuevo museo que acoja toda la colección. La idea es que el gobierno nos dona el terreno de forma gratuita y nosotros donaremos la colección. Ese es el acuerdo. esto será la zona cultural de Tainan. La importación no para. Compramos todas las semanas. La idea del presidente es que si no compramos este año el que viene tendremos que pagar más para hacerlo así que no paramos de comprar. Poseer importantes instrumentos de cuerda equivale ahora a gran poder e influencia en el mundo de la música. El simple acto de prestar un instrumento es cada vez más importante en la trayectoria de la carrera de los jóvenes solistas. La mejor colección de instrumentos en el Reino Unido está en la Royal Academy of Music pero como yo ya no estudio allí ya no tengo acceso a esos instrumentos. Creo que esas instituciones deberían definir su política de quién puede acceder a ellos y bajo qué criterios y la Royal Academy es una de ellas. La función principal de la colección de la Academy es proporcionarles instrumentos a alumnos y profesores. De hecho, esa es la mayor diferencia entre esta colección y otras muchas del mundo. Es posible que si esos estudiantes tuvieran esos instrumentos durante un corto periodo de tiempo lo suficiente para conocerlos un poco, eso les daría algo, una idea del sonido que después pueden llevar a sus propios instrumentos. Pero se tarda mucho tiempo en llegar a conocer un instrumento. No todo el mundo puede tocar un buen cello y hacer que suene bien. No funciona así. Yo no tengo tiempo para implicarme con el cello porque no lo conozco muy bien. Solo intento tocar lo mejor que puedo pero siempre lo devolvemos, lo dejamos guardado. Me da igual quien seas, cualquiera que tenga el privilegio de tocar un buen Stradivarius debe considerarse privilegiado y no puede esperar tocarlo toda la vida. La política de la Royal Academy deja al Reino Unido sin una institución que preste instrumentos a los mejores solistas, obligándoles a competir en la búsqueda de propietarios privados e instituciones internacionales. Para experimentar el increíble sonido de los mejores violines del mundo, aunque sea durante unas horas, Ruth viajó a Estados Unidos a conocer a uno de los principales marchantes del mundo. ¿Cuál es su experiencia con instrumentos importantes? Bueno, he tocado unos cuantos Stradivarius. ¿Unos cuantos? Pero solo uno durante un periodo más largo. Y nunca he tocado un Guarneri. ¿Nunca? Nunca. Seguramente el paso que necesita dar es simplemente probar algunos instrumentos. Sí, el problema es que cuanto mejor es el violín que pruebo, mejores violines quiero. Claro. ¿Va a ir a Seattle? Sí. Pues ya verá qué mareo. Sí. Tengo que prepararme. Allí tienen la máxima concentración de violines importantes del mundo. Es cierto. Sí, sí. No hay otra colección igual. No hay una concentración mayor de ese tipo de violines. de tanta calidad. Como muchos otros grandes violinistas antes que ella, Ruth fue a Seattle a visitar la legendaria colección Fulton. En los años 80, el increíble don de David Fulton para la programación informática le proporcionó una riqueza que iba más allá de los sueños de la gente. Al haber tan pocas cosas inalcanzables para él, decidió ir en busca de los mejores instrumentos del mundo y de virtuosos. David Fulton apoya al violinista canadiense James Ennis desde 1999 cuando compró el violín Marsik Stradivarius para su uso. Soy el violinista más afortunado del mundo por tener acceso a estos instrumentos. Creo que debe de ser muy duro ver la colección de Dave, tocar los instrumentos durante cinco minutos y después tener que decir adiós. ¿Por qué tiene tantos violines? ¿Y por qué no? Ya. No sé. Es divertido coleccionarlos y es divertido comprarlos. Además, me gusta mucho que la gente venga y toque música de cámara conmigo. Siempre me ha parecido algo genial. De hecho, antes pensaba que si tuviera una gran colección de instrumentos podría atraer a algunos artistas. Ya. El primer visitante de nuestra casa de invitados fue Isaac Stern y he tenido el gran placer de tener al 80% de los mejores violinistas del mundo tocando en esta sala. Muchos de nosotros hemos tenido el gusto de ir a su casa y probar todos esos instrumentos. La verdad es que ver todos esos instrumentos alineados es como un festín. Vamos a ver ¿por qué no probamos este? Es el Sassoon de 1733. Así que es de los últimos. Stradivari tenía 89 años cuando lo hizo. a mucha gente le gusta ese sonido. No es tan cálido y suave como los de la época dorada. ya verá. Pruebe a hacer lo mismo con el varón Canup y verá la diferencia. El de 1715. Este. Sí, ese. ¿Han visto? Ya lo sabe. Lo ha reconocido. Este me gusta más. Es más suave. El varón Canup me gustó mucho pero es el que siempre toca Dave. así que no podría pedírselo. Cuando iba hacia allí no sabía lo genial que iba a ser. Creo que el Lord Wilton es probablemente el mejor violín del mundo. El santo grial de un coleccionista es poseer el violín que músicos y marchantes consideran el mejor. Cuando el Lord Wilton de Guarneri salió al mercado en 1999 David Fulton pagó el precio récord de 6 millones de dólares estableciendo un nuevo punto de referencia para el valor de los violines. La primera vez que lo vi estaba en su estuche así en la exposición Guarneri de Nueva York en 1994 y fue el único violín de la exposición por el que volví para observarlo. Cuando oyes a alguien que toca bien el Wilton te das cuenta de que son auténticas obras de arte. La humildad viene cuando te das cuenta de que eres el guardián de algo que pertenece al patrimonio de la raza humana. También es un deleite escucharlos porque el sonido de los instrumentos es embelesador. ¿Sabe de quién era ese violín, no? No. De Menuhin. Está tocando el violín de Yehudi Menuhin. Estos violines no son inmortales. Según Hill al principio había 1.200 instrumentos extradivarios. Ahora quedan entre 500 y 600. Algo le ha sucedido a la mitad de ellos. Los violines que tengo aquí están en las mejores condiciones porque no han sido utilizados continuamente por virtuosos. Han estado en manos de coleccionistas. No puedo llevármelos conmigo. Ya. Y tampoco quiero dejarles a mis hijos la tarea de desprenderse de esta enorme colección porque históricamente a los coleccionistas que se han aferrado a sus colecciones hasta la muerte no les ha ido demasiado bien. que se han aferrado en la muerte en la muerte Los instrumentos de Stradivari y Guarneri del Yesú siempre han sido objeto de especulación económica. Dos casos tristemente famosos en el siglo XX son los de las colecciones del millonario solitario Gerald Seigelman y el extravagante filántropo Herbert Axelrod. En Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, Gerald Seigelman se pasaba los días buscando los mejores violines. Recorría las subastas en busca de gangas y fue acumulando de forma secreta una increíble colección de violines, jugando al mismo juego que los marchandes. Cuando murió en julio de 1992, la extensión de su colección asombró a todos menos a los pocos que tuvieron acceso a su mundo secreto. Yo estuve relacionado con un hombre llamado Gerald Seigelman. Era muy solitario, hizo su fortuna con el cine. Me dijo que durante la guerra, los soldados estadounidenses hacían cola para entrar en sus cines. Y todo lo que ganaba con ese negocio lo invertía en violines. Todo el mundo decía que era muy difícil de tratar, imposible. De hecho, mucha gente intentó verle y comprarle instrumentos, pero que yo sepa, fui la única persona que los manejó. La larga amistad de Peter Bildhuv con Gerald fue recompensada cuando se le encargó liquidar la colección Seigelman. Sin embargo, las demandas que se presentaron en Londres en 1997 y en Chicago en 1999 sacaron a la luz transacciones privadas entre vendedores, compradores e intermediarios. Según los informes judiciales, en una ocasión se adquirió un violín de Warner y del Yesú, propiedad de Seigelman, por 950.000 dólares y rápidamente se revendió por 2,3 millones. Los marchantes e inversores dijeron que solo estaban comprando y vendiendo instrumentos, como siempre se había hecho en el comercio de los violines singulares. El valor de los violines y las prácticas utilizadas por los marchantes volvieron a cuestionarse en Nueva Jersey. Era marzo de 2002. Herbert Axelrod ya era conocido como benefactor de la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. Les había dado un millón de dólares y en marzo de 2002 se presentó y les ofreció un acuerdo. Les dijo, tengo violines por valor de 50 millones de dólares, incluyendo 12 Stradivarius, 3 Guarneris y muchos otros instrumentos de los siglos XVII y XVIII. Os los doy por 25 millones de dólares. A la Sinfónica de Nueva Jersey se le iluminaron los ojos. Fue como si el mismo Dios hubiera bajado a la Tierra. Tenía que quedárselo Nueva Jersey. Aquí fue donde nací y donde me crié. No tenía ninguna duda. La Sinfónica de Nueva Jersey está entre las de Nueva York y Filadelfia, dos orquestas muy aclamadas. Y siempre les ha costado mucho encontrar ese reconocimiento. Por eso era su oportunidad de saltar al primer plano mundial rápidamente. Lo que le dijo a la prensa y a la orquesta en aquel momento fue que quería que sus violines se quedaran en su estado natal, donde pudiera ir a oírlos cuando quisiera. Lo que no dijo fue que el FBI le estaba investigando por fraude fiscal y que al hacer esa venta estaba liquidando sus propiedades en Estados Unidos con la intención de mudarse a Suiza. Para formalizar la venta a la orquesta les puso dos condiciones. Una, que se llevaran todos los instrumentos que no seleccionaran. Y la segunda, que se hicieran seguida. No me lo podía creer. Parecía demasiado bueno para ser verdad. El sueño de mi vida era poder disponer de un instrumento como este a largo plazo. Si me hubieran dicho diez años antes que iba a pasar algo así, habría dicho, no, es imposible, totalmente imposible. El salto proporcional de nivel que estamos experimentando, que yo estoy experimentando con este violín, ha afectado a mi vida. Ha sido muy importante. Sin duda, hubo algo de esa lógica de que un gran instrumento te convierte en un gran músico. Pero en realidad no se trataba solo de esos instrumentos. No es que tuvieran músicos mejores. Se habían convertido en una atracción turística. Yo quiero que esto nos haga conocidos. Que mejore nuestra calidad, aunque ahora ya es muy alta. Quiero que mejore nuestra imagen. Esas son las cosas que creo que lograremos. El problema cuando tienes a alguien como Axelrod es que se trata de instrumentos marginales en muchos casos. Estaban compuestos, reparados, eran extraños. No eran trabajos completos de Stradivari o Guarneri del Yesu. Sabían que tenían algunos instrumentos problemáticos. Que tenían algunos instrumentos que no eran de los famosos luthieres a quienes se les atribuían. Sabían que no valían 50 millones de dólares. El marchante de Axelrod, Dietmar Mackle, siempre ha mantenido su tasación de 48,9 millones de dólares para los instrumentos de Nueva Jersey. La gente que hizo esos comentarios sobre los instrumentos, sobre el 95% de ellos, no llegó a verlos. Los juzgaban por las fotos. Y eso es algo muy peligroso. Cuando pienso en el caso de Axelrod, creo que es una cuestión de poder y de envidia. El mundo del violín siempre ha estado dividido. Siempre ha habido esos comerciantes bien relacionados que te hacen una buena tasación por teléfono. Puede que Axelrod sea un ejemplo extremo del mundo del violín. Pero si yo fuera músico, no me gustaría entrar en ese mundo. Me pensaría mucho la compra de un buen violín si tuviera dinero para ello. Cada vez que coges un violín en esta orquesta es mejor que cualquiera que hayas tocado. Así que en mi opinión, estos instrumentos valen lo que pagamos por ellos. Es la verdad. Se trata de una orquesta que no es rica. Tienen serios problemas de dinero. Y ahora, a finales de 2005, tienen una deuda de 19 millones de dólares. Deben una cantidad enorme de dinero y apenas pueden saldarla. No me gustaría que los entregaran para exponerlos en un museo. No me gustaría nada. El hecho de que podamos utilizar instrumentos que tienen más de 300 años en muchos casos es algo extraordinario. Y si mañana me quitaran este instrumento, me seguiría sintiendo afortunado por haber podido tocarlo. No me arrepentiría de nada. En marzo de 2007, la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey no pudo hacer frente a sus deudas y tuvo que poner a la venta su colección de instrumentos solo cuatro años después de comprarla. Los compradores fueron un grupo de inversores estadounidenses, motivados sin duda por el histórico precedente del aumento del valor de los violines, incluso cuando el precio de la vivienda cae. Yo calculé que entre 1961 y 1996, en este país, las viviendas y los violines de mayor calidad subieron lo mismo, pero, curiosamente, lo hicieron en momentos diferentes. Y hace tres o cuatro años, de repente, en el mercado de élite empezó a haber una especie de competición y oí rumores de que gente muy rica compraba violines como inversión. Los agentes financieros siempre han buscado posibilidades económicas en activos alternativos. Y esa idea infantil de estar en los ensayos de una orquesta, mirando los violines de los demás, con la esperanza de encontrar el nombre Stradivarius, suele ser suficiente para despertar la curiosidad de los ricos. ¿Para qué necesita más de un violín? Solo tenemos dos brazos. Es como, ¿para qué se necesita más de un coche? Claro. La verdad es que después de comprar un violín, empecé a pensar en las posibilidades a largo plazo. Y pensé que invirtiendo en el sonido, se valoraría mucho que yo tuviera varios violines para poder prestárselos a artistas emergentes. Me pareció algo muy interesante. Y poder ir a un concierto, o ir a alguien tocando tu violín, y saber que la calidad del sonido es mucho mejor con él, y que además le estás ayudando a avanzar en su carrera, es algo que me hace sentir bien. Hablar de los violines como inversión me parece bien. Siempre que pueda decirle a alguien con dinero para invertir, por favor, ¿podrías comprar este violín para que lo utilice yo y de paso conseguir algo de dinero? Pero el inconveniente es que así los instrumentos están cada vez más lejos de mi alcance. Nunca ha habido una época en la que los violines hayan perdido valor. Al contrario, han aumentado. Mucha gente cree que con la apertura de China y otros mercados ese valor seguirá aumentando. Yo creo que estoy muy cerca del final de la lista de los coleccionistas privados de estas cosas. Comprar un instrumento por los precios a los que se están vendiendo ahora es una locura. Creo que hubo un violín de Guarneri, en mi opinión no tan bueno como los que tengo en mi colección, pero que se vendía por 16 millones de libras. Nadie se ofreció a pagar 16 millones de libras, pero ojalá lo hubieran hecho, porque el precio de mis violines habría aumentado considerablemente. Por lo menos estos instrumentos llevan ese camino. Creo que acabarán en manos institucionales. Por desgracia, si un violín acaba en un museo y nadie lo toca, yo diría que es como si cogiéramos la Mona Lisa y la metiéramos en un armario donde nadie la viera. Porque la belleza de los violines surge cuando se tocan. Eso siempre ha sido lo gracioso de los violines, que no son obras de arte. No sé si es algo que la gente quisiera ver al lado de un Renoir o un Monet, porque lo verían y dirían, mira, un Stradivarius, y seguirían su camino. No creo que tenga mucho sentido. Después de un año viajando por el mundo para experimentar el mágico sonido de los mejores violines, aunque solo fuera por un momento, Ruth ha vuelto al Reino Unido con la esperanza de volver a experimentar esa magia en su propio país. A pesar de la enorme dificultad de conseguir usar un buen instrumento y, por supuesto, del coste prohibitivo, el sonido es mágico. Siento que ahora es cuando necesito un violín a largo plazo, porque siento que estoy lista. Ya sé lo que pueden hacer los violines. Conozco la diferencia entre los diferentes instrumentos. Ahora necesito algo en lo que confiar. Eso es genial. Hasta que alguien decide que ya no se me permite tocarlo. Y puedo sentir que eso sería algo catastrófico. Con un Stradivarius hay una sensación que a mí me encanta. Es como si formara parte de mí. No puedo imaginar mi vida sin él, pero sé que ocurrirá. Así que, mientras tanto, lo disfruto al máximo. He tenido mucha suerte de poder tener una carrera que ya dura 35 años. Y al hablar de estos instrumentos estamos hablando de dinero. Así que para mí está muy claro que cuando ya no pueda tocarlo por la razón que sea, otra persona que no pueda permitírselo por las razones que ya sabemos sea quien lo toque. Siempre he pensado que no es algo que alguien posea realmente. Creo que los instrumentos son como los hijos. Tú eres su custodio durante un tiempo, pasas un tiempo con ellos y después siguen viviendo sin ti. El Mesías Estradivarius nos recuerda que un gran violín por sí solo no hace ningún sonido. Es una seria advertencia de las consecuencias de apartar a los violines de los músicos que son los que pueden darles voz. Supongo que es un sálvese quien pueda. Tengo que hacer lo que pueda para conseguir un buen instrumento y espero que sea un instrumento que quiera. Los grandes músicos como Ruth Palmer siempre querrán tocar esos instrumentos sagrados hechos en Cremona hace 300 años. Pero la decisión de si se les permite hacerlo o de si son capaces desgraciadamente ya no está en sus manos. El Mesías Estradivarius y otras personas o de si o o que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!